Buenos días, le damos la bienvenida, muchas gracias por estar. Nosotros somos de Capacitación Cooperativa y Mutual, de la Coordinación de la Dirección Nacional de Promoción y Desarrollo Cooperativa y Mutual, de INAES, y nos acompañan Gonzalo Ribeiro y Eliana Villagra. Y bueno, vamos a dar comienzo entonces con la capacitación de las dos resoluciones, la 878 y 879, que bueno, si bien ya están finalizando los plazos, Eliana va a arrancar y nos va a explicar cómo continúa ahí. Bueno, buenos días, buenas tardes. Ahí se ven bien las filminas, calculo. Bueno, acá, como explicaba José, vamos a estar capacitando en lo referente a la resolución 878 y 879 de este año, que son dos resoluciones dictadas por el INAES, que es el instituto que regula, controla y registra cooperativas y mutuales, y estas dos normativas de fiscalización vamos a ir viéndolo en este orden, en su génesis normativa, que va a dar explicación de por qué se adoptaron las medidas que se adoptan, las pautas que hay que cumplimentar, los casos, y la documentación que hay que tener en cuenta al momento de subsanar las irregularidades de las cuales trata. Bueno, dentro de la génesis vamos a encontrar la resolución 3517 del año 2005, ahí lo que podemos ver, que ya estamos remontándonos muchos años para atrás, en donde se empezaban los primeros relevamientos y operativos de actualización del padrón nacional de cooperativas y mutuales dentro del instituto, y para hacer un reordenamiento, lo que se hacía mediante esta resolución es pedir no solamente la actualización de datos de cada una de las entidades, sino aquella documentación obligatoria que tanto la ley general de cooperativas como la de mutuales exige, que se presentan por ejercicio. En el 2009 se dicta la resolución 3369, que viene a modificar y complementar resoluciones, va, que se modifican y se complementan por resoluciones posteriores, esta resolución hace referencia a la finalización del proceso de relevamiento que hablábamos de la anterior, la 3517, y adopta con esa finalización también una medida de suspensión para aquellas entidades que no hayan podido realizar la actualización de datos de esa oportunidad, y que no permitió su correspondiente relevamiento, así también como la falta de presentación obligatoria de los ejercicios que se cerraban para ese momento hasta el año 2000, ¿no? De esto tuvo entonces sus modificaciones y complementarias porque se prorrogó mediante las resoluciones 1464, 6086, 7531, hasta la 2585. Resoluciones posteriores, ya saltamos al 2018 dentro de esta génesis que estamos comentando, fíjense la cantidad de años, nueve años después, se dicta la resolución 580 y la 2432, que adecuándose a lo que se pedía en cuanto a política de Estado, a la conformación de un registro de legajo multipropósito de las entidades, esto tenía también, se concatena con lo que es la gestión de documentación electrónica en todo el Estado, se comienza a realizar un proceso de actualización nacional de datos de todas las entidades cooperativas y mutuales. Nuevamente, es un relevamiento y una actualización de datos de estas entidades que se registran ante el Instituto. Esto dentro del marco que pertenece el INAES a las entidades comprendidas en el artículo 8 de la Ley de Administración Financiera. En el año siguiente, en el año 2019, mediante la 1864, nuevamente se adoptan medidas de supervisión, en este caso medidas de suspensión, en el cierre del proceso de actualización nacional de datos, porque aquellas entidades que no hubiesen realizado esta actualización ni presentaron la documentación correspondiente a la fecha indicada en las filminas, se les aplicaba esta medida de sanción. En el 2020 surge, bueno, estábamos en plena pandemia y acorde a la legislación estatal, el INAES dicta la resolución 145, en donde quedan suspendidos los plazos y se postergan la presentación de convocatorios y la realización de asambleas, por lo tanto no se aplicaban los artículos obligatorios de la ley, tanto de cooperativas como mutuales, para la presentación obligatoria de documentación ante el Instituto. Sin embargo, a medida que se fue levantando estas medidas de emergencia, ya en el 2021, la 485 permite la celebración de asambleas a distancia y ya en el 2022 se finaliza la suspensión de los términos procesales que venían correspondientes con las medidas de emergencia, y el INAES comienza a adoptar nuevamente su función de fiscalización respecto a la entrega de documentación obligatoria, retomando también el tema de la actualización nacional de datos, que había creado en el 2019. Para ayudar a las entidades, se dicta en el año 2022 la resolución 1919, la 1919, que abre un programa de moratoria de documentación para aquellas entidades que no hubiesen podido justamente ajustarse a toda la normativa que venimos mencionando. Esto lo único que exigía era la obligatoriedad de la documentación de los últimos tres periodos contables, y exigía sí o sí la realización de la actualización nacional de datos para la creación justamente del registro legajo multipropósito dentro de esta política estatal de la gestión de documentación electrónica. En el año siguiente, a marzo del 23, se da por cerrado este programa de moratoria, por tanto, aquellas entidades que no hubiesen podido plegarse a la misma, adivirse a este programa, o estando en el programa no hubiesen cumplimentado con la obligatoriedad de la documentación exigida, se daba por decaído el derecho a la adhesión, y por tanto, la sanción correspondía a la apertura de un sumario, que eso, bueno, dentro del 23 y 24 debe estar todavía en sustanciación. Hasta aquí vimos la cantidad de resoluciones que hacen al pedido, no solamente de actualización nacional de datos, sino de la adecuación de la entrega de documentación obligatoria por las dos leyes nacionales, cooperativas y mutuales, por lo que al 2024 la dirección nacional, ya de la parte de fiscalización, realiza un nuevo relevamiento de las entidades cooperativas y mutuales para identificar quiénes no cumplimentaron todas estas resoluciones que venimos ya mencionando del 2005 al presente. Entonces, no habiéndose remitido, se toma nuevamente un plazo, no habiéndose remitido, documentación entre el 1 de febrero del 2017 al 29 de febrero del 2024, se van a adoptar medidas. Acá es donde entran las dos resoluciones que hoy nos convocan en esta capacitación. Asimismo, no solamente la falta de documentación es lo que se tiene en cuenta para este nuevo relevamiento, sino también la falta de actualización nacional de datos y la constitución de un domicilio actualizado con una cuenta de usuario para el uso del TAR, que es la transmisión de documentación a distancia. Esto es lo que hoy en día, por esas dos resoluciones que estamos visualizando en la filmina, la 29 de 68 del 19 y la 4 de 26 del 22, son las que dan validez a las notificaciones, tanto electrónicas por vía TAD para el INAES. Por eso es muy importante que las entidades estén con esto actualizado. Y hasta aquí toda la normativa y su génesis en cuanto a las resoluciones que vamos a pasar a ver ahora con mayor detalle, que veo la letra muy chiquita porque tengo el PowerPoint muy lejos, perdón. Acá lo que vamos a ver son las dos resoluciones dictadas al 3 de abril de este año. Ambas hacen a la fiscalización que lleva a cabo el instituto, como venía diciendo, para hacer un nuevo relevamiento y tratar de que las entidades cumplimenten nuevamente con la presentación de documentación. Las resoluciones se diferencian en que tienen o contemplan universos distintos de entidades, ¿sí? En la 878 vamos a encontrar tanto cooperativas y mutuales que han realizado la actualización nacional de datos, entonces se ha conformado el registro delegazgo multipropósito, y han tenido una matriculación antes de diciembre del 2022. Lo que dispone de esta resolución es que aquellas entidades que no presentaron la documentación dentro del periodo indicado en la filmina, que es de febrero del 17 al 29 de febrero del 2024, deben presentar dentro de un plazo de 30 días, que venció el pasado 16 de mayo, alguna documentación, ¿sí? Dentro de ese periodo. Vencido este, que de hecho ya venció, aquellas entidades que no hayan presentado alguna documentación, se les aplica la suspensión, la medida de suspensión, y se procede a realizar una apertura sumarial, en la cual, bueno, tendrán que sustanciar, digamos, la documentación que adeudan o justificar el motivo por el cual están con el retraso, pero básicamente la sustanciación del sumario lo que va a solicitar es que cumplimenten con aquella documentación obligatoria dentro del periodo solicitado, ¿sí? Las únicas dos excepciones en el listado de entidades que están en el anexo de esta resolución van a ser a las cooperativas de servicios públicos y a las mutuales de socorros mutuos, de colectividades. En estos casos en particular van a tener otro tipo de tratamiento, ¿no? No se les va a aplicar la suspensión, no quiere decir que no se les va a reclamar la documentación, simplemente no se les aplica la medida de suspensión, ¿sí? En lo que respecta a la 879 de este año, a diferencia del anterior, no cuentan con un registro de legazgo multipropósito porque justamente no realizaron nunca la actualización nacional de datos, esto es un pedido ya desde el año 2019, hay que contemplar la cantidad de años que corrieron hasta el presente del dictado de esta normativa, y además dentro de esta resolución se marcan dos universos de entidades, aquellas que si bien no cumplimentaron con el RLM, no presentaron tampoco documentación, y por otro lado aquellas que sí presentaron documentación dentro del periodo solicitado o indicado en las filminas, que también está en la resolución, ¿no? Entonces, aquellas que no presentaron documentación, se les dio un plazo de 10 días a partir del 3 de abril, que fue la publicación oficial, en el rutino oficial de esta resolución, un plazo que venció el 17 de abril de este año, y dentro de ese plazo debían presentar toda la totalidad de la documentación solicitada dentro del periodo, ¿sí? Cuando venció, automáticamente se abrieron los sumarios a las entidades que no cumplimentaron, y bueno, ya estaban con la suspensión, entonces, muy probable que la sanción, bueno, esto lo hizo el mismo la resolución, la sanción a aplicar va a ser el retiro de autorización para funcionar. Ahora vamos a hacer algunas aclaraciones de estos temas. Continúo con el otro universo, que son los que sí presentaron documentación, esta resolución lo que dispone, que en estos casos, lo que sí deben hacer, se les da un plazo más largo, no los 10 días, sino 45 días, que aún todavía no venció, vencé la semana que viene, el 6 de junio, tienen un tiempo de 45 días para presentar la documentación total dentro del periodo de febrero del 2017 el 29 de febrero del 2024, que se va a acumular con aquella documentación que hayan presentado. Bien, esa es más o menos la diferencia, después preguntarán a ver si fui clara para marcarlo bien este tema de los universos. Lo que vamos a notar es que en estas dos resoluciones hay dos plazos que ya vencieron efectivamente. La 878, que venció el 15 de mayo, el 16 de mayo, el 16 de mayo. Y en la 879, la de los 10 días, que venció el 17 de abril, ¿sí? Y próximo va a hacerse el otro. En estos dos casos, vamos a tener ya apertura sumarial y están con las medidas de suspensión. Lo que se tiene que hacer es justamente presentarse el sumario a las entidades para acompañar la documentación, la totalidad de la documentación exigida para poder regularizar y entonces que no se proceda al dictado de la medida del retiro de autorización para funcionar. Eso es como para aclarar, pero tiene que ser en su totalidad. ¿Qué debemos tener en cuenta en esta documentación que hay que presentar ante el instituto? Es siempre llevar bien los libros que competen a estos tres órganos, ¿no? El órgano de la asamblea, propiamente dicha, en donde vamos a tener que es por excelencia, digamos, el órgano democrático de la toma de decisiones. El consejo de administración o el consejo directivo, según hablemos de cooperativas o mutuales, que es la representación legal y administrativa de la entidad, y el órgano de licenciatura o junta fiscalizadora, que es el órgano de control del consejo de administración. Todos estos llevan libros, no sé si logran ver, están las letritas muy pequeñas, perdón que no pudimos agrandar la diapositiva. En este caso estamos observando todos los libros que deben llevar, la documentación que deben contener estos libros, en el caso de cooperativas, ¿sí? Libro de acta de asambleas, libro de asistencia a asambleas, etcétera. Y la documentación pertinente la van a ver del lado derecho de la filmina, donde van a tener documentación preasamblearia y la documentación posamblearia. Esto es todo lo, 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 en cuanto a documento obligatorio que deben presentar y que se debe contemplar en la entidad cooperativa. En el caso de mutuales, vemos también casi idéntica la cantidad de libros que deben llevar, y el tema de la documentación, que podemos verla reflejada también del lado derecho de la filmina, aquella documentación obligatoria para la presentación preasamblearia y la documentación posasamblearia, ¿sí? Todo esto nuevamente debe ser presentado ante el INAES por medio electrónico, ¿no? O presencialmente ante la mesa de entrada. Otra de las documentaciones que se debe tener en cuenta en ambas entidades es la presentación del balance anual, bueno, la transmisión vía web de autoridades, que eso se realiza justamente por la web de INAES, y el informe socioeconómico. Lo que está visualizando en esta filmina es la página del INAES, ¿sí? En la página del INAES, por consulta de normativa, hay un ícono que habla justamente de la legislación, así que cualquier duda de toda la normativa que venimos citando, así como aquella que contempla la obligatoriedad de la documentación a presentar, la encuentran en la página sección normativa ilegal del INAES. Los canales de presentación de toda la documentación exigida puede ser vía transmisión, trámites a distancia, que es el TAD, ahí están las dos resoluciones expuestas, la 419 y la 3108 del 18, tanto para cooperativas como para mutuales, de cómo es el funcionamiento del TAD y cómo deben presentarse. Deben recordar que para el TAD deben estar vinculados con un apoderado, con el que tenga quit a FIP, con un nivel 3. Esa es la forma en la cual se realiza la transmisión electrónica. Y la otra opción es que lo presenten vía mesa de entrada a la dirección que están visualizando, en Belgrano 1656, o por envío por correo postal. El trámite TAD, bueno, ingresan, googlean el trámite a distancia, tienen que colocar en el buscador INAES, y al ingresar con el código de acceso correspondiente a la parte de INAES, van a poder visualizar este tipo de pantalla en donde realizan las presentaciones de la documentación. De todas maneras, las dos resoluciones que les mencioné antes dan el explicativo de cómo se debe realizar este trámite a distancia. Otras de las documentaciones que van a presentar se realizan por esta sección de la página. Ahí lo veo tan chiquito, me tengo que acercar. Pero son las declaraciones anuales que deben contemplarse y presentarse, tanto para cooperativas y mutuales. También figura la transmisión del informe socioeconómico. Hablamos del balance web, la documentación de declaraciones juradas a autoridades, y del informe socioeconómico. Bueno, esto es todo en cuanto a las firminas. Probable que tengan muchas preguntas, traté de ser lo más clara posible, hicimos el PowerPoint lo más conciso posible en cuanto a estas dos resoluciones que hoy empegran. Sabemos que hay dos fechas que están vencidas y una pronto vencer. Sin embargo, todavía está la posibilidad de hacer las presentaciones que correspondan, la presentación de recursos que correspondan en el caso de que salgan las resoluciones por retiro. Y, bueno, nada, quedamos a disposición por preguntas que tengamos. Gracias. Bueno, acá Edith nos dice que fue muy buena la exposición, muy clara. Bueno, bien, bien. Nosotros quedamos a disposición. La idea fue poder acercarles a través de la colegiatura, digamos, lo que disponen estas dos resoluciones y, bueno, tener en cuenta los tiempos administrativos. Tienen que contemplar que el artículo 2 de la 879 es donde se dispone el tema del procedimiento administrativo que es expedito, con lo cual, si bien no marca un plazo, debemos tener en cuenta que es mucho más veloz que los procesos administrativos que se contemplan en la ley nacional, ¿no? Estamos hablando de un proceso especial, ante todo. Entonces, bueno, recordar el tema de, no solamente de presentar la documentación, sino tener en cuenta los recursos que están a disposición en el caso de alguna toma de medida. No sé si hay preguntas. Jessica consulta, me consultaron de una mutual laborativa que no ha presentado documentación desde el 2019. La pregunta, Jessica, sí, la pregunta, Jessica, es saber si la mutual está dentro de alguna de las dos resoluciones, ¿no? Porque en base, claro, porque en base a eso te vamos a poder dar alguna respuesta. Y le vamos a compartir la presentación. Bueno, y la presentación va a quedar disponible en el colegio conjuntamente con el video para que puedan consultarla. No sé si hay alguna pregunta específica, alguna duda. Sí, eso es eso. ¿Alguna aclaración? Gustavo. Gustavo, consulta, ¿se puede, se suele hacer respecto a los pedidos de prórroga presentados? En los pedidos, en principio las prórrogas no van a ser concedidas, ¿sí? Porque acá lo que se está solicitando es justamente la documentación y ambas resoluciones, lo que se dispone es que, al igual que pasar con otras resoluciones en la toma de medidas de suspensiones por, digamos, relevamiento de padrón, es no aceptar otra presentación que no sea la documentación exigida. Por lo tanto, las prórrogas, recordemos que si se presentan, muchas veces lo que va a hacer es como ralentizar el tratamiento realmente de la documentación que deben presentar. No se van a dar al lugar. Eso es lo que tenemos entendido. Y, digamos, el plazo sigue corriendo. Por eso les comentaba que tengan en cuenta que más allá de que hay dos plazos vencidos, si se fijan todavía, la resolución 878, que venció la semana pasada, aún van a poder consultar el padrón y todavía no está la aplicación de la medida de suspensión, que no quiere decir que no se vaya a aplicar. Con lo cual, sugerencia sería que traten de presentar lo más rápido posible la documentación, pero va a ser inevitable la apertura sumarial. Y después recuerden, dentro del sumario se puede seguir sustanciando, así que pueden presentar la documentación exigida, en el caso de la 879, en su totalidad, y sugiero en la 878, teniendo un sumario que también. Una pregunta de la cooperativa de Estado de Inclusión Social me parece más arriba. A ver, Claudio, si la cooperativa no estuviera dentro de los anexos de estas resoluciones, ¿no le corren los plazos mencionados, aunque deba alguna documentación? Claro, no, no se aplica, no se aplicaría. Si no están dentro de los anexos de alguna de las dos resoluciones, no se les aplican las medidas. Bueno, Edith, y creo que había una pregunta más arriba. Ah, Jessica consulta si estas resoluciones abarcan las cooperativas de trabajo que son de índole de inclusión social. Sí, abarca todas las cooperativas de trabajo, porque en el registro del INAES no se realiza una discriminación de qué clase de cooperativa de trabajo es. Se inscriben todas como cooperativa de trabajo legalmente. No sé si existe alguna otra pregunta, alguna otra inquietud que podamos evacuar. Por ahí aclararles el tema de las, que fueron muchas de las preguntas que estuvieron llegando al área, el tema de las asambleas a realizar, por un tema de tiempos, está en claro de que las convocatorias y las asambleas ordinarias no van a poder, por ahí, realizarse lo fantástico que se realicen. En el caso de la 8.78, si se presentó la convocatoria, van a poder, digamos, se va a considerar esa presentación, pero en el caso de la 8.79, donde tienen que presentar sí todo el bagaje del plazo exigido, del 17 al 2024, bueno, no dice nada la ley en cuanto a ambas resoluciones, no dice respecto a qué tipo de asambleas deberían de utilizar para la aprobación de la documentación. En principio, si se habla de asambleas autoconvocadas, asambleas extraordinarias, estaría, digamos, bien. Igualmente, todo queda a estudio de lo que presenten del área correspondiente, que es fiscalización. No sé si tiene una pregunta, alguna, me estoy fijando en el chat. Esto queda grabado, que algunos preguntan, queda grabado en el video, y va a estar en el colegio, igual que el PowerPoint. Claudio pregunta, ¿es indistinto entonces lugar y forma para presentarlo pendiente? ¿Es correcto, no? ¿En qué sentido? O lo presentan vía TAD, o lo presentan de mesa de entrada, personalmente, o tal, no hay otra forma. Si es a eso a lo que te referís, Claudio. No sé si quieren aclarar esa pregunta, Claudio, o tienen alguna otra consulta. Estamos leyendo en el chat. Yo veo por el chat, y si no pueden desmutearse y preguntar. Nosotros los escuchamos, eh. Ah, bueno, perfecto, Claudio. Entonces, sí, son las dos vías que dijimos, o vía de transmisión a distancia, que es vía TAD, o por mesa de entrada. ¿Alguna duda más, consulta? Bueno, si no hay más consultas, entonces, les agradecemos a todos la participación y quedarnos a disposición. A nosotros nos encuentran, a través de la página del INAES, en capacitaciones, y si no, en la avenida Belgrano 172. Estamos para responder todas las consultas. Así que, nuevamente, muchas gracias a todos por participar. Bueno, muchas gracias, entonces. Queda todo el material en el colegio. Gracias. Gracias. Gracias.